Como siempre Mario, que empecé al lado Marito. ¿Qué tal Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. Han asegurado ya la permanencia en el aire, se respira muchísima confianza. Hay mucho orgullo en juego por delante con este último partido del calendario dándoles la posibilidad de ganando levantar también el título de división. Sí, la permanencia ya la tienen en el bolsillo, van a jugar tranquilos pero sabiendo que tres puntos... ¡La tiene y está! Foster. Va a tirar la pelota para afuera. Stokes. La pelota que regresa el arquero. Thompson. Falta y tan temprano en el partido. Y el portero que tenía unas ganas enormes de abrazar la pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Dan. La tiene Byrne. Han perdido la posición de la pelota. Benitez. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Lucas. Y la chimpón va a hacer suya. Foster. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. gran intervención, oportuna intervención. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Este puede ser el centro que necesitan. La pelota lejos del arco. Mientras más lejos, mejor. Más cuando no se tiene. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Le pega de cabeza. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada. Lleva la pelota a zona de peligro. Fóster. Esa pelota que se va. Lateral. Pierde en la posesión de la pelota. Se le abre un espacio. Lo tiene. Le va a pegar. Y está. Gol. Gol. Que todavía no pongan en hielo el champán marito. Porque este gol está alejándoles del festejo. La verdad que lo estaban haciendo muy bien. Y un tropezón lo puede transformar en perdedor. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se viene un lateral. Fabiansky. Aquí está una. Y ya se quitó de encima la defensa. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Se abre el pase. Si puede ser una oportunidad. Muy buena tapada de este arquero. La pelota que abandona el campo. Y hay tiro de esquina. Gol. Gol. Ahora lo empatan. A ver si consiguen elevar el ánimo para poder empujar y conseguir ese gol que les ayude a levantar la copa. Yo creo que va a ser una motivación especial este gol porque solamente les queda uno para levantar la copa. Benítez. Benítez. Thompson. Dan. Y allá ve el pelotazo al frente. Lucas. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Foster. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Se ha equivocado el traslado. Balón desviado. ¿Dónde lo mandan? Al Caribe. ¿Dónde lo mandan? Foster. Desde ahí la quiere meter. ¡Epa! Bien el arquero en esa. ¡Ahí está! Es la ventaja que llegaron a buscar. Mario les estaba costando. Pero ahora consiguen ese gol que los acerca al gran festejo. Sí, mirá que le ha costado un trabajo infernal conseguir ese gol de ventaja. Lo han logrado y ahora la tranquilidad es lo más importante. Buena pelota larga para afuera. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Marito no han logrado mantener la ventaja. Ahora lo que veían tan cerca que era el título lo tendrán que buscar de nuevo. Sí, es una lástima. Un equipo que se tiró muy atrás pensando que ya era suficiente ese gol. Se lo empatan. Empezar de nuevo. Ha sido un partido. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? El cabezazo. Nuevamente el arquero estaba excepcional. Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? Y ahí va metiendo la bocha al área. Gran intervención. Oportuna intervención. Enorme el despeje. Que hay que verlo para creerlo. El disparo. Zapata. Bien. Arquero sin dar rebote. Un partido lleno de emoción.